Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Me estoy teletransportando hacia la atalaya en la que hemos quedado con nuestros investigadores... No me acuerdo cómo se llama... Pero bueno, con nuestros investigadores, básicamente. Así que vamos para allá a ver qué nos encontramos. Porque claro, tendremos que ir al templo. ¿Tengo marcado este...? ¿No tengo...? Sí, sí, tengo marcado. Vale, se está escuchando con retardo. Vamos a actualizar esto. Si me dejan, cocino. Vamos a cocinar, por ejemplo... Cogemos esto... Vamos a cocinarlo con unas setitas recias o... Gélidas no, exhaladora tampoco... Sigilosa, rauda... Me apetecía algo... Que me curase más... Vigoroso, robusta... Calabaza, robusta... Esto que... Hierba de Irule... Princesa de la Calma... Pues... No sé... Vale... Pues yo qué sé... Con drauda, venga... Lo cocinamos... Omitimos... Y nos da ahí cinco corazoncitos... Vale, no es mucho, no me ha quedado muy allá... A ver, vamos a coger de esto... La exhaladora... Mierda... Vamos a coger esto un momento... Oh, mira, sospechosa, vale... No tengo que hablar con este... Entonces, daré la bienvenida como es debido... Este es nuestro campamento provisional... Desde... Desde donde investigamos... Puedes tomarte la libertad de examinar todo cuanto te apetezca... Sí, ya sé que no es nada del otro mundo en comparación con esta impresionante atalaya... Pero hacemos lo que podemos... Vale... En lo sucesivo... Haremos este punto como base para nuestras idas y venidas... Si buscas a Tauro... Se ha ido... Ya... A las ruinas Zonam... Eh... A los alrededores del lago Draco... Vale... Si te diriges al sureste... Llegarás a las ruinas Zonam... Preguntaré allí... Sobre el tema del rey demonio... La princesa... Vale... Vale... Estoy molido... Creo que antes voy a descansar un rato... A ver... El lago... El lago Draco... Eh... Pues mira... Joder... Me confundo... Vamos a marcarnos aquí... Esto... Y me voy a subir a la atalaya y voy volando... Planeando... Disculpen moi... Si... En esa dirección... Vamos para allá... Ah... Será uno de trueno... Y por eso tenemos esa tormenta... No me molaría la verdad... No os voy a engañar... Yo creo que estamos ya, ¿no? Estamos muy cerca ya... ¿Esto qué es? A ver... Es que llevo... Escudo... Y de to... Vamos un momento... A quitarnos... Vamos a ponernos... Esto... Esto... Y... Y... Bueno... El... Este que llevamos... Está bien... ¿Qué es eso de ahí? Un árbol... Entiendo que es este campamento... Y no me encuentro al... Tipiño... Nota de Karel... Vale... Vale... Están ahí... Ya las he visto ahí a lo lejos... Le he visto aquí dentro... Andas... He venido... Uy... Le he dado sin querer... Y sabes lo mejor de todo... Que yo también acabo de descubrir... Algo en este lugar... Fíjate en esto... Un diseño inconfundible... Se traza de un Relive Zonan... En la figura... De... Un texto... Qué milagro que se conserve tan bien... O quizá... Solo sea un testamento... De lo avanzada... Que era la tecnología de los Zonan... En parte puedo descifrar... Lo que pone... Aunque resulta muy complicado... De leer... Podría tratarse de un poema... Aunque parece... Que las palabras... Encierran algún tipo de acertijo... Permíteme... Que te lo lea el link... Viste las prendas... De la centella... Se ocultan... En los dragones... De largo pescuezo... Que flanquean... Las... La gran serpiente... De las fauces abiertas... Dragones y una serpiente... Ahora que lo pienso... Los enormes pilares... Que adornan estas ruinas... Tienen... Diseños de dragones... Pero que yo sepa... Ninguno... Se asemeja... A una gran serpiente... Que es lo que... Va a decir este texto... Es... Es... Es esta la posibilidad... De que... La posibilidad... Hay una canción... Que se refiere... Al río Draco... Como una gran serpiente... Pero dejemos eso... A un lado ahora... Y centrémonos de nuevo... En el acertijo... Déjame que te lea el resto... Dice... Ofrece... Una esfera energética... Zonan... En el altar... De la cola... La serpiente... No sé... Las palabras... Están claras... Pero no sé a qué se refieren... Qué esfera energética... Zonan... Y... Dónde está el altar... De la cola... Debemos resolver... Lo que encierra... Por cierto... Antes de que se me olvide... Hay otra cosa... Que me tiene intrigado... Se me había dicho decir... Verás... Encima... He encontrado una reliquia... A juzgar... Vale... Lo malo es que no he conseguido... Abrirla... Vale... Ok... El acertijo... Es un galimatío... Es una reliquia... Una broma... Vamos a ver qué hacemos ahora... Vale... Vamos aquí... Abrimos esto... Una de las esferas energéticas... Zonan... La origa de la centella... Me lo voy a tener que poner... Así que me lo equipo ya... Pero claro... Me falta la cabeza... Yo tenía algo de... No tengo de fuego... Pero no... A ver... Serpiente... Y algo de dragones... Río Draco... Vamos al otro lado... Vamos a coger esto... De aquí... Que nos vendrá bien... A ver... A este lado... Tenemos algo... A ver... Vamos allá... Quiero ver esto desde arriba... Vale... Vale... Aquí podemos... Subir un poquito más... Vale... Veamos esto... Yo creo que tengo que entrar... Como por ahí... ¿Verdad? Esto parece también... Una entrada... Esto está como con dragones... Yo creo que tengo que venir... Hacia este punto... Solo que claro... No tengo el componente... Completo... Recio... Una seta robusta... No tengo... No tengo... No tengo... A ver... Valiente espadachín... Te ruego que escuches mis plegarias... El temor se ha apoderado a mí... Pues no siento la presencia... De la esfinge... Que habita en las profundidades... Del cañón... Por eso acudo a ti... Adad Guerrero... Para suplicarte... Que me ayudes... Solo necesito saber... Que mi querida... Gran Esfinge... Se encuentra bien... Me suena... Que... Ya me lo habían pedido... Vale... Eh... Vamos a ver... Esfinge... Es misión secundaria... Así que... No es esto... Así que... Esto aquí no es... Pero claro... A qué punto... Del avance del río... Debería ir... Esa es mi cuestión... Porque aquí... Isla de Trueno... Esto es lo que no sé... Hombre... Ese dragón... Tiene algo ahí arriba... Vamos a volver... Otra vez... A ver qué... Cómo es... Esto... Lo mismo que lleva el individuo... Ah... Vale... Tenía que hablar con él... Como por razón lo has encontrado... Estaba arriba en el cofre... De modo que estaba en el cofre situado en la parte trasera de la estancia... Entonces... Se va a tratar de una de las prendas de la leyenda... Menudo descubrimiento... Com... Comparándote con el individuo del relieve... Diría que falta algo... ¿No? Oye... A lo mejor... Hay otros cofres... Eh... Que contienen... Prendas similares... Pues claro... Tratar de buscar... Eh... Otros cofres... Puramente enlarzar... Vale... Podría llevarte... Robert dijo... Algo sobre crear... Alguna herramienta... Que permitiese... Buscar cosas... Quizás sería buena idea... Regresar al fuerte vigía... Que hablases con él... Pues nada... Vamos... Al fuerte vigía... Vamos para allá... Para ver qué es lo que... Comentaba... Rodber... Rodbercito... De mi... De mi vida... La verdad... A ver... Mucho tarda en cargar... a ver Rodber estaba abajo, ¿verdad? debo ir al laboratorio primero, muchas gracias por arreglarme el globo el generador de esquemas repara, vaya, ta 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 vamos a pasar esto rápido, un momento acabo de caer en algo, escucha ahora que se ha resuelto el misterio de los fragmentos de piedra que estudiaba Yosa he tomado una decisión me vuelvo al laboratorio de Atelia vale Prunia, patatín patatán Necluda, sureste cuando llegues allí basta con que busques un edificio bastante peculiar a lo mejor el mejor laboratorio del mundo mundial bueno, me pongo en camino patatín patatán, nos vemos en la aldea de Atelia vale esto es Atelia vamos a mudarnos teletransportarnos aquí vale a ver, después de esto deberíamos deberíamos ir donde donde esto a investigar al final no hemos recorrido el río para nada vamos a coger esto no voy a romper eso me interesa pero tampoco quiero perder tanto tiempo en serio no había aquí para salir ya decía yo digo, déjame salir agárrame suéltame del brazo agárrame del brazo iba a decir a ver mira, 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 mira como corremos vale aquí que me dé esto rápido bienvenido voy a pasarlo rápido hermosa pongamos tal me tienes que poner muchas cosas sensor de santuarios que me la chufla qué raro se supone que cuando me das hacia un santuario vale el dispositivo explotando importante déjame un momento nos apagamos ahora la bola aquí perfecto valiosísimo manual de instrucciones que me dices venga nueva herramienta trabajando en un prototipo ahora empieza lo bueno tableta prunea desarrollado de intereses teletransportador senda del héroe esto puede ser interesante sensor enciclopédico vale prunea incorpora debidamente venga ah que esto ah que tendría que precisamente allí guardo otro prototipo me suena que eso ya lo tengo me quiere sonar pero me quiere que esto ya lo ya estaba ahí dentro después de los diga y creo que encontré algo raro tachan un punto de teletransporte en el laboratorio venga prototipo en mi escritorio pero ya lo tengo y ya está caramba que rápido venga pues nada datos cartográficos de vale te veo seguro que reúnes tal dame un momentito no 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 pero vale soy pues ya está vale senda de héroe una herramienta imprescindible para todo explorador que se aprecie en la tabla de incorporado sistema que permite ubicar ta 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 en la ventaja de esta herramienta es que gracias a ella puedes ver por donde has pasado datos de ubicación de 15 actuarios ya tengo más como dices venga senda de héroe se almacenan hasta 256 horas de juego superando este punto pero se me escriban los datos antiguos vale y que más censor enciclopédico a ver yo creo que esto tiene que estar hecho ¿no? canastos un segundito elementos distintos a santuarios vale relacionados con la luz ahora además de descubrir santuarios también puedes detectar elementos que elijas muy fácilmente por cierto te basta para seleccionar el enciclopédico a lo que quieras buscar vale ok bueno pues hemos completado aquí bastantes cositas presento mi base de datos de enciclopédia como la llamo yo vale vale ahora que estamos también voy a redactar el manual de instrucciones dame un momento pues nos hemos quitado esto del tirón para bicho tengo aquí bichitos tío es una muerte esto bueno perfecto ahora te vas a venga pues nada de esto creo que ya paso a ver la función de senda no me interesa a ver el lago no se cuantito donde estábamos tío aquí vale pues me voy a teletransportar aquí yo creo que se está dentro de una cueva vamos a teletransportarnos y a recorrernos el el río porque entiendo que está ahí en las cosas entiendo yo va a ser un vídeo un poco más largo porque pretendo encontrar los objetos que necesitamos veis esto me parece a mí aquí aparentamos emergemos y ya está vale va a ser eso pretendo encontrar todos los puntos vale vamos dirección al hay una base enemiga vale por suerte ahora solo llueve no necesitamos que truene vale pero aquí tengo que buscar cositas esto saltará parece que es esa luz de ahí es esto de aquí oye pues si me lo vas a poner así de fácil si me lo marcas con luz tío pues mucho más fácil mira el pantaloncito y me faltará la la corona o algo para la cabeza oye pues si va a estar por luces marcado vamos a seguir por arriba ¿no? vamos voy a subir a ese dragón de ahí bueno no me lo puedo creer que va a estar aquí esto con una de fuego ¿no? ¿no? ah vale ya decía yo pues si va a estar así de fácil y ahora ¿qué me queda? me queda encontrar el templo o el no sé qué un tocado o vamos de tocado Killo me falta encontrar el el templo por así decirlo donde tengo que entrar oye hay uno de estos de trueno lo voy a evitar no me de trueno si de electricidad son muy pesados tío bueno no me lo creo está allí la luz no voy a poder trepar no voy a poder trepar porque está todo cojado y yo me tengo que subir por aquí no voy a poder escalar pero al menos por aquí puedo ir he visto esta luz muy fácil ¿no? hay bicharracos y esto no tiene nada no hay nada aquí cofrecito ah aquí va a ser el es verdad decían algo de un altar de esferas zonan como esta bueno 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 join Mickey and friends me están mirando algo de Mickey y sus amigos ah el juego este pero si está ahí arriba nuestro amigo Kilton que ahora me pide ah mira por eso tienen las antenas estuve a punto de dispararle pero claro después de esto por qué me falla esto es que no lo entiendo por qué me pete el ordenador fíjate Karil los rayos han alcanzado también estas estatuas de dragón un momento hay alguien en las ruinas y soy yo y tú qué haces aquí vimos los rayos que habían alcanzado esta estatua de dragón y hemos venido corriendo menos mal que estás bien jamás había visto semejantes rayos y hasta me ha parecido que los ojos de las estatuas de dragón se iluminan antes de que los rayos callesen qué ha pasado exactamente cuéntanoslo no me lo puedo creer pues créetelo con que el mecanismo oculto en las ruinas ha disipado las nubes y ahora se pueden ver unas islas flotantes sí a donde debo ir ¿verdad? tío ¿por qué me parecen bichos? tío odio esto como odio los bichos de mierda increíble otro gran descubrimiento no mejor todavía descubrimiento del siglo y tanto me gustaría ponerme a investigar de inmediato pero no tenemos forma de llegar al cielo yo sí lleva razón pero ante un descubrimiento de este calibre nuestro deber es informar cuanto antes a prunia me vuelvo a la aldea cacarico quiero analizar todos los datos que hemos recabado recientemente sobre las ruinas anulares flotantes pero si no has reunido nada mi intención es poner por escrito todo lo averiguado y entregarle el pertinente informe a prunia tú quédate en la zona a investigar a ta 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 debemos confirmar si aún nos queda por descubrir no podemos subir hasta el cielo cosas de descubrir investigar no me falles cadil investigar en solitario con lo mal que se me da el trabajo de campo aunque quizás sea mi ocasión de descubrir algo gordo yo me encargo tauro me volveré al campamento y pondré manos de la obra de inmediato vale pues yo me voy a la atalaya si es la mejor manera para subir me vuelvo a la atalaya ¿por qué me sigue marcando que si aquí a la atalaya debería ir a hablar con prunia yo ¿qué creéis? vale yo creo que me voy a subir a las islas directamente llevamos media hora de vídeo es que no sé cuánto cuánto voy a tardar en en alcanzar esto entonces no sé igual venga subo hasta hasta el cielo hasta la isla un remolino ahí a la derecha no sé si me he montado en ese remolino pero mira queda más tormenta ¿eh? y estoy viendo otro santuario allí a la izquierda yo juraría que sí como debe ser en esta isla me ha parecido ver dos luces que se iluminan ahí abajo vale y una vez llego aquí ¿qué? venga cógete una vez llego a esta isla no veo nada en el agua esto del suelo parece algo pero no voy a llegar ahí ¿no? pero aquí abajo sí mira ahí hay uno de esos pero voy a pasar de enfrentarme a ese ¿no? ahí hay algo no es que son de metal si me tiro ahí abajo ¿podré emerger ahí arriba? en esta en esta no porque hay laguito en este hueco si le doy a emerger podré ¿verdad? yo creo que hasta arribísima de todo podemos subir es un vicio esto es un vicio la verdad venga hay un cofre por la cara me he hecho daño gran lanza de zoniano me da a mí que no no la voy a coger ¿me estás contando? ¿me va? me va a caer un ratito esto ya ha perdido tal voy a ir con esta espada no me lo puedo creer que haya muerto aquí no me lo puedo creer que haya muerto aquí de manera absurda y los tíos estos que no me ayudan a ver se acababa de guardar cuando abrí el cofre entiendo te voy a dar te voy a dar pa'l pelo amigo tío no me lo puedo creer que no le haya golpeado no me lo puedo creer que me mete de dos golpes tío joder quiero ir tan full de la historia que esto me revienta que no estoy muy a tope pero joder ¿está? vosotros a pelear yo me quedo aquí ah que es en la ganza que no me interesa no 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 lo tires para el fondo bueno ni tan mal vamos a coger algo de aquí que me pueda ayudar a potenciar el este hombre pues esto con carga eléctrica me puede interesar más 30 para poder escalar directamente pues me meto aquí emerjo aparezco arriba de todo y listo va listo ¿no? yo creo voy a coger este porque si no me va a caer un rayo ¿me estás contando? está lloviendo y es que llueve todo el rato ah si le envío con un electro que he perdido el arco no si el arco porque el escudo no y por qué he perdido el arco joder pues un arco de demonio no me mola perder que queréis que os diga vale entiendo que tengo que venir por aquí ahí va a ser todo el rato con con rayitos no entiendo vale entiendo que aquí tengo que hacerme yo un puente acoplamos porque como está tronando a ver ahí no un pesado de esos de de trono no vale tengo que entrar ahí detectan cosas cerca uff a ver que tenemos aquí mapa viejo vale emergemos menos mal que se puede emerger que si no hombre estaría guay para llegar ahí podría poner una carretilla hombre si puedo poner una carretilla ya te digo que me encantaría bueno si eso puedo usar como se llama al gorom al de la gorohistoria aquí hay algo que interesa porque está sonando esto no muy fuerte la verdad emergemos aquí que me encuentro si emerjo encuentro guardias una mola no 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 la A ver, y la carretilla Hombre, no tengo carretilla Pero, ojo, es que estos bicharracos Con un arco Ah, con metal Pero yo creo que con metal es una Fucking locura, ¿no? Vamos a poner esto aquí Como... Ahí bien lo ponen Con este mando no tengo el problema que tenía con el otro De moverme Y que se me caiga Esto para que dé más soporte Y esto para que dé también soporte Es que no quiero enfrentarme a los bicharracos Aparte de porque es muy repetitivo Hombre, este lo puedo considerar de metal, en verdad Pero malo será que por el ventilador me caiga un rayo También te lo digo Aunque acabo de morir dos veces por bobo Pero bueno Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ya me gustaría Poder llevarme esto Para la siguiente vía Que me parecía que había otra vía Un santuario A ver, tengo que subir ahí Para poder saltar al cofre A ver Abrimos esto A ver que me da Mira Planta vigor Perfecto Perfecto Cofrecito ¿Cómo entro ahí? La cuestión es ¿Cómo entro donde el santuario? Supongo que tendré que ir por arriba Me tiene toda la pinta No sé vosotros qué opináis Pero me tiene toda la pintaca Y es que no va a parar de... De llover No va a parar de llover ¿Cómo subo hasta ahí? Amigos Tengo que subir hasta ahí Pero no entiendo cómo Porque en esa isla de ahí No llego para emerger Me llega No quiero enfrentarme al cubo Al golem de loco Pero igual puedo Ir desde aquí Para ahí Y aquí puedo Emerger Entiendo que este es el punto En el que debo de emerger Aquí tengo que emerger más Le ha caído el rayo Y le acaba de fundir Eso me gusta Podría ir a por él Directamente A por sus restos Me refiero Llevo 50 minutos Es que es una barbaridad Ahora la cuestión Amigo Es esto de aquí Vamos a meter Esferitas Zonan Que es lo que más Localizado tengo A ver qué objetos me da Básicamente Y ahora Y ahora Que es lo que más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uf, gran bloqueo. Me puede interesar, tío. Este no ha mejorado, así que vamos a ponerlo por este. Súper batería. A ver, intento activar. Vamos a poner de límite para este video. Voy a activar el santuario. ¿Y cómo voy para abajo? No, no voy a activar. No voy a coger otro. ¿Y cómo voy yo para abajo? Es que esa es mi gran duda, tío. ¿Por dónde entro? A la zona del santuario. Es que no veo desde dónde puedo acceder. Por ahí es donde he subido. Vamos a ponernos con el traje descarador. Me tengo algo para no... ¿Qué tal? Antiadherente. Ah, vale. 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 Esto, claro. Tengo que hacer que me empuje. Ahora no se mueve. Pero esa no es la cuestión, tío. La cuestión es por dónde entrar. Esto sí que lo voy a buscar. Antes de proseguir, comenzamos a usar infiltración justo cuando pasamos por debajo de una zona de techo que queda bloqueada. Vale. Vale. Hay que coger el este de madera. ¿Dónde están las vías? Otro. ¿Dónde están las vías? que la estoy liando tengo que ir de ese punto a ese de ahí y emerger en este punto wow, vaya liada pero vaya liada sobre todo lo que acabo de hacer porque ahora como llego yo hasta ahí dos, tres, cuatro, cinco impulsamos un, dos, tres, cuatro, cinco impulsamos un, dos, tres, cuatro, cinco impulsamos vale venga hombre vamos a poner el emerger ahí ya estamos conseguido santuario lo activamos y dejamos el videito por aquí al final me he tenido que ayudar vale pero bueno espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que os recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis